Unidos como una sola familia, sin importar edad, posición social o ideologías, la tarde del 1 de octubre más de mil personas se dieron cita en Expo Forum, una de las sedes más grandes en la capital, para presenciar el lanzamiento estatal de la campaña La Oscuridad del Cristal. Estudiantes, madres y padres de familia, adultos mayores, niños, disfrutaron previo a las 8 de la noche una fiesta por la salud, al igual que los medios de comunicación unidos por una sola causa. La música aprendió a los asistentes, Tato, intérprete de la canción principal de la campaña, puso a bailar a todos, a una sola voz, corearon la canción. Banda La Estrella también hizo lo suyo con el tema Lloró. Y llegó el momento de la proyección del documental. Atención total a los testimonios reales y desgarradores de aquellos que han probado la droga. Nadie se levantó de su asiento, la vista se fijó en las pantallas, algunos jóvenes tomaron nota, otros se quedaron muy serios pensando en amigos o familiares que tienen el problema. Lo cierto es que el mensaje llegó y cumplió con el objetivo de prevenir y concientizar para decir no al cristal. Las reacciones surgieron inmediatamente, todas muy positivas. Me gustó mucho, se me hizo muy interesante, creo que confirmamos lo que ya sabíamos de que no debemos de consumirlo, de que ninguna droga es buena y que no te deja nada bueno, sobre todo te deja mucho sufrimiento y tristeza. Está muy bonito, muy interesante para los jóvenes y para nuestros familiares que también existen, pues que tienen esas clases de adicciones. Está muy bonito. Que vean eso y que no dejen a sus hijos, que los apoyen en todo y que vean esta revista. Pues sí me impactó los comentarios que hacían la gente que lo consumía, porque sí se ve feo, pues se ve que sufre la gente cuando consume y tiene los problemas. La campaña a la oscuridad del cristal, esfuerzo conjunto del gobierno del estado, autoridades de salud, de educación, medios de comunicación, fue catalogada como exitosa por aquellos que visitaron la capital, consejeros estatales del estado de Sinaloa y Estados Unidos. Obviamente por las características socioculturales del estado sonoro de Sinaloa y más por el impacto que está teniendo esta droga de diseño, nos surge a nosotros atender modelos exitosos y la idea de estar aquí en esta campaña es ser observador externo, ver las características que nos pueden impactar en Sinaloa y rescatar un modelo exitoso como es esta campaña en la oscuridad del cristal. Estamos actuando perfectamente bien y ojalá, ojalá que todos los gobiernos de toda la República Mexicana tomen cartas en el asunto como lo hizo el gobernador del estado de Sonora, como el doctor López, como el doctor Félix, como todas las personas que están haciendo todo este tipo de cosas, ojalá que todos los gobiernos lo hagan. Una buena noticia es que el programa será llevado hasta Colombia. Consejeros de Medellín calificaron el documental como un modelo a seguir. Uy, excelente, este programa se me hace que es algo que es para replicar y que de verdad en Colombia se están haciendo cosas muy grandes y que Sonora también lo está haciendo y se podría hacer un intercambio muy interesante. El objetivo se cumplió. Después del primero de octubre, nada fue igual para muchas personas. Brenda Hernández, Noticias Telemás. ¡Gracias!